listos para trabajar qué es lo que vamos a hacer hoy bueno estoy segura que todos ustedes alguna vez que han ido a un supermercado o un mercado han visto alguna fruta que viene en este tipo de redes no cierto bueno pues es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a reciclar vamos a reciclar envases de plástico que pueden ser pueden ser botellas de vidrio también sin ningún problema pueden ser piezas de vidrio sin ningún problema pueden ser envases plásticos pueden ser grandes pueden ser pequeños del tamaño que ustedes quieran y lo que vamos a utilizar para reciclar estos nuestros envases plásticos son estas redes en las que viene a veces la fruta la verdura y la y las encuentras en supermercados mercados ya estamos con miriam lisbel saludos desde puerto rico ingrid muñoz desde guatemala cómo estás cómo están gracias por acompañarme esta tarde espero que esta idea les guste es una técnica que la tenemos en un vídeo resumidísimo en el canal de youtube pero para las personas que no la han visto hoy vamos a hacerlo en un envase plástico la idea que les había dado era en envases de vidrio y hoy vamos a transformar envases plásticos estamos con elizabeth roldán hola a todos hola elizabeth cómo estás y bueno vámonos a trabajar qué les parece para las personas que recién se están uniendo qué es lo que vamos a hacer hoy hoy vamos a reciclar envases plásticos si no quieres reciclar envases plásticos puedes reciclar vidrio o sea piezas de vidrio envases de vidrio frascos peceras las peceras por ejemplo se ven preciosas vamos a reciclar esta es una tapa de esas donde vienen los cds no cierto está aquí tiene una algo en la parte de abajo entonces estas son las tapas donde vienen los cds esto es lo que voy a utilizar y lo vamos a volver una base para poner unas flores lo vamos a utilizar como florero estamos también con te salí hay perdón con materia areola martínez saludos te salía soto la cómo están saludos a todos maría eugenia quiroga saludos de santa cruz un beso para todos bueno qué es lo que vamos a necesitar las redes que en las que vienen verdura fruta en los supermercados tenemos estas redes ahora si tú quieres hacer este trabajo en cantidad o quieres tener redes nuevas o más pequeñas o con otro tipo de grano está por ejemplo que yo conseguí tiene el grano bien finito no sé si notan cuando yo estiro así tiene el grano bastante fino hay otras que tienen más estas esto que se separa tienen lo tiene más grueso esta textura la tiene más gruesa entonces si ustedes quieren comprar vienen de esta manera estas son las famosas bolsas que vamos a utilizar ahora que vienen de esta manera y las consigues en las tiendas o en los lugares en los bazares donde venden bolsas plásticas ahí por lo general suelen tener este tipo de redes pero si no las consigues ya lo sabes que puedes reciclar estas que te vienen en el supermercado más adelante voy a saludar voy a responder todos los saludos como están todos bienvenidos vámonos a trabajar porque el trabajo de hoy es es un poquito largo voy a bajar como siempre los teléfonos aquí voy a bajar también esto más adelante voy a responder saluditos ahí está bueno espero que se vea bien esto lo voy a subir un poquitito más así para que se pueda ver un poquito mejor y no esté muy cerca ahí estamos bueno que es lo que vamos a necesitar el envase que vamos a reciclar puede ser un envase como les digo puede ser de plástico de vidrio en esta oportunidad vamos a reciclar un envase de plástico lo siguiente que vamos a hacer es vamos a utilizar estas redes que pueden utilizar las que te vienen en el mercado o pueden comprar estas que te vienen así que te ve son sumamente sumamente económicas y son estas redes entonces lo que vamos a hacer es le vamos a poner esta red a nuestra pieza de esta manera siempre tiene aquí como una pequeña bolita que es como un pegamento que es lo que une la red pero no se preocupen porque toda esta parte de aquí abajo toda la parte que vamos a utilizar en la base después la vamos a retirar y no la vamos a utilizar entonces lo siguiente que hacemos es estirar bien esto hay algunas que son más grandes hay otras que son más chicas y miren lo que vamos a comenzar a tener vamos a tener una textura sobre nuestra pieza de por sí ya es interesante ven qué bonito que se va formando bueno y ahora para que esto no se vea así porque esto se ve fatal así lo que vamos a hacer es vamos a tomar un poco de soga cordón cordel yo voy a tomar esta soga que es de yute y nos vamos a ayudar con la pistola de silicona vamos a empezar poniendo un puntito en uno de los extremos así vamos a comenzar a poner nuestra sola en esta parte yo les recomiendo que si hacen esto en una pieza de vidrio por ejemplo o lo hacen así en una pieza de plástico siempre esta primera vuelta le ponga la silicona absolutamente a todo yo en verdad aquí prefiero si ponerle la silicona todo otro detalle que tienen que tener en cuenta es que en el momento de ir aplicando la silicona nos tenemos que fijar que nuestro que nuestra red esté bien estirada vamos a comenzar a aplicar de esta manera entonces no solamente estamos pegando la red al envase sino que estamos dándole el soporte para que después nosotros podamos cortar toda esta parte de aquí arriba por eso es bien importante que esta primera parte si esté todo el borde bien pegado porque después necesitamos retirar el excedente de soga he visto que en algunos países yo no sé si es por la calidad de las de las barritas de silicona o qué es pero tienen mucho tiempo para trabajar con la silicona he visto que ponen la silicona y se toman su tiempo para dar vuelta a la soga te explican entre medio antes de poner la soga acá tenemos que ir de a poquitito porque si no se nos seca muy rápido se enfría muy rápido se seca muy rápido y no pega entonces por eso vamos de de poquito en poquito para que de esa manera pegue bien ahora sí ya tenemos esa primera vuelta y ahora voy a poner la segunda esta segunda vuelta lo que vamos a hacer es vamos a tratar de que la soga vaya pegada tanto al envase como a la soga de arriba entonces lo que voy a hacer es vamos a poner la la silicona de esta manera ponemos la silicona bien pegadita a la soga de arriba para que de esa manera peguemos la otra soga al envase y a la soga de arriba entonces vamos teniendo una una base bien sólida y aquí le podemos dar unas dos tres vueltas lo que nosotros querramos yo no le voy a dar mucho le voy a dar solamente unas tres vueltas porque es tenemos que seguir trabajando le vamos dando vueltas y le voy a dar una vuelta más vamos de a poco yo por lo menos voy de a poco ahora para las personas que se preguntan si con el calor de la pistola no se derrite esta red no le pasa nada miren le pongo así sin problema y no le pasa nada estamos llegando simplemente cortamos esto con cuidado de no cortar la red listo ya tenemos la base ahora vamos a hacer lo mismo en la parte superior vamos a hacer lo mismo en la parte superior esperemos que esta misma me alcance acá por ejemplo como es la tapa de estas de estas cajas de cds tiene estas pequeñas hendiduras que las vamos a tapar nos vamos a saltar la nos vamos a saltar esta parte me voy a saltar esa parte y vamos a saltar la vuelta y vamos a saltar la vuelta y vamos a saltar la vuelta ahora en esta parte cuando estamos pegando lo de arriba nos tenemos que fijar el único detalle que tenemos que tener en cuenta es que nos tenemos que fijar que nuestra red esté bien acomodada y que esté como nosotros queremos siempre va a haber alguna cara a veces a veces que que es un poquito más tupida y otras un poquito más abierta entonces vamos a tratar de que esté lo más parejo posible como pueden ver aquí ven está lo más parejito posible y ahí recién estoy pegando la la soga por eso me estoy ayudando con esta mano para jalar un poquito la red esta parte de tensar la red es lo más importante para que el trabajo después te quede bonito ya van a ver cómo vamos a arreglar esto no importa el color de la red que encuentres ahora si no consigues estas redes otra opción son las medias medias nylon medias panties de dama las medias de mujer ahora ya vienen algunas con este tipo de texturas no es cierto que vienen algunas ya así caladas todo entonces también podemos utilizar medias espérenme un segundito espérenme un segundo voy a cerrar la a ver la partida ahora si porque si no ahorita va a empezar a ladrar como loca y no vamos a poderla callar y ahora estoy sola o sea que no hay quien me ayude a agarrar ahí está la vela está en el cuarto ahora si justo le acabo de cerrar la puerta pero estaba ladrando ya estoy en la segunda vuelta como les digo si no consigues estas redes las medias panties las medias nylon de mujer también las consigues con este tipo de redes ahora si no consigues ni las medias ni estas redes de frutas verdura puedes utilizar también alguna malla que consigas donde venden telas pero eso ya es más costoso aquí la idea es un poco reciclar o hacer trabajos que no nos salgan demasiado costosos pero con los que podamos transformar completamente piezas tan sencillas como esto esto por ejemplo yo lo utilizo mucho cuando quiero reciclar o quiero transformar frascos de vidrio sobre todo las peceras se ven espectaculares los floreros que son más gorditos en la parte de abajo también se ven increíbles mientras más gordita sea la pieza y más estirada esté la red más bonita se va a ver si utilizas una pieza muy pequeñita muy angosta muy delgada o flaquita no se nota mucho el tema de la malla entonces mientras más gruesita sea nuestra red perdón nuestra pieza se va a notar mucho mejor la malla ahora retiramos todas estas retiramos todos los hilitos y esto sí es importante retirar los hilitos porque si no van a aparecer hilitos de la malla y no queremos eso ahora siguiente paso ya que tenemos esto lo siguiente que vamos a hacer es vamos a retirar los excedentes en este caso vamos a ayudarnos con un estilete ok y vamos a comenzar a retirar todo el excedente ok y vamos cortando al ras ok y ahora vamos a hacer lo mismo en esta parte de arriba vamos a ir cortando al ras y vamos a eliminar todos los hilitos que podamos ahora lo siguiente es pintar nuestra pieza ahora lo siguiente es pintar nuestra pieza vamos a seguir cortando esto primero lo siguiente es pintar nuestra pieza como estamos trabajando sobre una superficie difícil ahora lo siguiente es pintar nuestra pieza que es el plástico podemos pintar esta pieza con pintura a la tiza podemos pintarla con aerosol por ejemplo con aerosol te queda perfecto solo que ahora yo no lo voy a hacer con aerosol porque estoy en un ambiente cerrado y la verdad es que esto es bastante grande como para pintar entonces lo que voy a hacer es voy a utilizar podemos utilizar una brocha una brochita de pelo suave o podemos utilizar para hacerlo un poco más rápido y ahora lo voy a hacer un poquito más rápido voy a utilizar una esponjita voy a utilizar pintura pinturas al agua este es el plástico que utilizo siempre y vamos a comenzar a pintar todo de esta manera para que usamos la pintura en este caso la pintura va a cumplir dos funciones después me voy a ayudar con un pincelito porque quiero pintar muy bien la soga vamos a tratar de que no nos queden excedentes de pintura porque necesitamos que se note la trama miren como se nota se ve perfecta no cierto se ve clarita estoy utilizando bastante pintura aquí en esta parte de la base y una vez que ponceo la pintura después la voy a retirar un poquito así con con la misma esponjita y lo que les decía aquí la pintura cumple dos funciones la primera que vamos a cubrir la malla que tenemos bien como va quedando y la segunda es que con la pintura una vez que la pintura seque la malla entera va a quedar súper bien adherida a la pieza no necesitamos pegar la malla porque con la pintura se va a adherir perfectamente y después ya no la vas a poder retirar entonces es un trabajo esta parte es un poquito amorosa pero ni modo la tengo que hacer con ustedes porque no puedo tener no podía tener esta parte del trabajo y avanzada porque no es igual porque no es igual entonces primero pongo la pintura como ponceando y después la frota un poquito para retirar todas las burbujas que se puedan formar y en esta parte de aquí voy a voy a presionar bien la esponja para que tape bien toda la sobra yo estoy trabajando en una base que es bastante grande pero es la mejor forma para que ustedes puedan notar bien la textura de la red siempre vamos a pasarle dos capas de pintura dejando secar muy bien entre capa y capa pero en esta oportunidad a ver vamos a ver cómo queda con una para que yo les muestre cómo vamos a continuar bueno ahora sí estamos tardando un poquito en esto porque es estamos lo estamos haciendo en vivo estas son las partes que solemos editar en los vídeos por si acaso tienen el vídeo de esta técnica pero sobre una superficie de vidrio lo tienen resumido en el canal así que pueden ver el vídeo terminando esto yo les voy a compartir el vídeo para que lo tengan en cortito para que lo puedan guardar si les gusta la técnica y puedan ver cómo se ve en una pieza de vidrio por ejemplo más adelante les voy a mostrar igual y ven qué bonito que se ve ahí estamos he echado toda la mesa un saludo un saludo así que es bueno darle dos capas vamos a estoy dando una vuelta entera porque hay algunos lugares que recién tú te das cuenta cuando das la vuelta que hay algunos lugares que no se han cubierto bien o empiezan a aparecer los detalles que ahora sí me voy a ayudar con la secadora de cabello para secar un poco más rápido y que podamos avanzar con el siguiente paso ah 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 ahora sí podemos ver algunos lugares que donde no ha pegado todavía la pintura donde todavía no había pegado bien y vamos a retocar ahora sí lo voy a hacer bien rapidito ya han visto cómo se ve entonces ahora sí voy a hacer bien rápido aquí ya noto perfectamente donde le pasa es muy importante dejar secar muy bien entre capa y capa no les recomiendo que le pasen una pintura muy gruesa como por ejemplo dos capas de pintura a la tiza por ejemplo si utilizas una pintura a la tiza tiene que ser un poquito aligerada y tiene que tienes que pasarle una sola capa porque si no nos va a tapar toda la textura y no queremos eso entonces yo estoy trabajando con una pintura látex al agua y como les digo lo ideal te sale también trabajar con pinturas en aerosol si es que vas a trabajar en un lugar ventilado listo ahora sí vamos a secar una vez más big y a a me Y ya está listo. ¡Aplausos! Bueno, ahora, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Voy a limpiar un poquito la mesa de aquí. Esta pobre mesa, se ha vuelto mi mesa de trabajo. Voy a limpiar un poquito para que se note mejor lo que vamos a hacer. Voy a retirar la pintura, me voy a limpiar un poco las manos. Con la misma esponjita. Siempre es más fácil para mí limpiarme con esta parte verde de las esponjas. Sale perfectamente lo que te hayas ensuciado. Bueno, nos vamos a limpiar un poco nada más. Y ahora, lo siguiente que vamos a hacer es voy a tomar una pátina que la he metido al refrigerador. Voy a limpiar un poquito. ¿Se acuerdan que en un anterior video hemos realizado una pátina a la cera casera? Y la hemos realizado, bueno, para las personas que no hayan visto esto, también tenemos el video en el canal de cómo realizar tu propia pátina casera. Esta es una pátina dorada que la hemos realizado acá con ustedes. Aquí está. Solo que para que esté un poquito más sólida la he metido un ratito al refrigerador mientras avanzaba con esto. Para que esté un poquito más durita. Ya tenemos nuestra pieza así. Ustedes se van a fijar que hay algunos lugares que brillan un poquito. Es porque les falta un poquito de pintura. Pero yo ya no voy a seguir insistiendo en la pintura. Pero la idea es que no te quede ninguno de estos puntitos brillantes. ¿Notan? Hay unos puntitos como que brillan. Ahí es porque todavía hay un poquito de plástico. Entonces, lo ideal es que le pasen muy bien a todo y que todo esté así opaco. ¿Ya? Entonces, le van a pasar dos capas de pintura bien pasada, dejando secar muy bien entre capa y capa. Yo ahora, por efectos de tiempo, es que ya no le voy a poner una capa más porque si no, no vamos a acabar nunca. Pero eso no tiene que haber. Lo siguiente que vamos a hacer es, vamos a tomar nuestra pátina. Y miren, esta es la parte que más me gusta. Simplemente tomamos un poquito con el dedo y vamos a comenzar muy suavemente a frotar encima. ¿Ven? Y miren cómo comienza a aparecer la textura. Esta parte es la que más me gusta. ¿Vean? ¿Notan cómo comienza a aparecer la textura? No sé si se ve más así, sin la luz. Creo que se nota incluso un poco más, ¿no? Miren. Les recomiendo acá que vayan de menos a más. Comiencen poniendo muy poquito. ¿Ven cómo comienza a notarse la textura? Comiencen poniendo muy poquito y después, si ustedes quieren más, ya comienzan a aumentarle en algunos lugares. Y le vamos a poner también a la parte de la soga. Esta parte de acá. ¿Ven? Entonces, de esa manera vamos poniéndole a toda nuestra pieza. Le ponemos a la parte de la soga. Bueno, si ustedes hacen este trabajo en su casa, no se olviden que tienen que pintar siempre la base. Y si quieren pintar la parte de adentro, también lo pueden hacer. Pero si es para ustedes, para que... Esta base, por ejemplo, es plástica. Aquí puedo hacer un arreglo de flores secas. Puedo poner un arreglo de flores de tela. Puedo utilizar para poner cucharas en la cocina. No te recomiendo lavar esto porque vas a sacar todo el detalle del betún. Si lo puedes proteger, si quieres, con una capita de barniz en aerosol. Pero estas piezas son más decorativas. No te recomiendo mucho utilizarlas. O sea, no te recomiendo que la laves porque sí puedes dañar la pieza y puedes retirar tanto la pintura como la pátina, ¿no? Entonces, son piezas decorativas. Si la barnizas, sí puedes limpiarla con un trapo húmedo. No le va a pasar nada. Y si la vas a utilizar como un elemento netamente decorativo, no necesitas ni siquiera barnizar. Porque la pátina ya te sirve como protector. Y así vamos poniendo todo. ¿Notan cómo va notándose el efecto? Miren, tomo la pátina, retiro un poquito para no tener demasiado en mi dedo. Comienzo a poner muy suavito. ¿Por qué hacemos esto así tan suavito? Porque si le pongo más pátina, o sea, si pongo mucho más en mi dedo y froto más fuerte, lo que voy a hacer es que la pátina se entre entre las ranuras de la red y no se va a ver bien. Por eso es mejor ir de a poco. Ahora sí podemos ir retocando un poco más, ¿ven? Vamos de menos a más siempre. Ahora, ¿qué pasa si no tienes pátina? Si no quieres preparar una pátina o si no la puedes preparar, también la puedes comprar sin ningún problema. Pero, ¿qué pasa si no tienes la pátina y no tienes acceso ni a hacerla ni a comprarla? Entonces, en ese caso, puedes hacer exactamente lo mismo, pero con un pincel seco. Usas un pincel seco con pintura dorada y ya tienes tu base lista. Acá le voy a poner un poquito más intenso en esta parte de aquí arriba. Y miren cómo queda. Miren cómo se va notando. ¿Notan? Y el detalle de la soga también me encanta cómo se ve así bien gastado, bien rústico. Vamos a poner aquí un poquito más para que se note un poco más incluso la soga, ¿ven? Vela, vela, vela. Ya está queriendo ladrar. Listo. Y ahora que tenemos ya nuestra pieza así terminada, simplemente les voy a dar una idea. ¡André! ¿Ve? Y cómo hemos transformado tan fácil, tan rápido una pieza. A ver, vamos a ver si ahora con la luz así se nota un poco mejor. Creo que brilla un poco más, ¿no? Listo. Y miren cómo le hemos dado una textura. Nadie pensaría que esto es una base plástica. Cuando tú la ves así, realmente la textura se ve súper linda. No parece que fuera de plástico. Y ahora les voy a dar una idea, digamos, de cómo podemos agarrar esto. Voy a subir esto así. ¡Ay! ¿Cómo están? Ahí están. ¡Hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Gracias por acompañarme en esta tarde de miércoles, 18 horas. Estamos reciclando envases de plástico. Los estamos transformando con estas redes que te venden la verdura y la fruta en los supermercados y son ideales. Entonces, hemos transformado una tapa de CDs y miren la textura que le hemos dado. ¿Ven? Se ve súper linda. Y ahora esto, solamente para que tengan una idea de cómo se ve, voy a bajar un poquito este teléfono así. En este caso, no voy a... Aquí, aquí me ven bien. Aquí tengo esta otra... Este adorno que lo hicimos aquí igual con ustedes. Simplemente voy a utilizar estos elementos para darles una idea. Ya voy a meter aquí una bufanda, aquí abajo. Porque mis flores no son muy grandes, mis tallos no son muy grandes. Pero para que ustedes vean cómo se ve. O sea, más o menos para que te des una idea, ¿ya? O sea, ustedes lo tienen que hacer... Lo tienen que hacer en bonito. Solamente para que vean cómo se ve si lo utilizas, por ejemplo, para unas flores. Así. Miren qué bonito que se ve. Bueno, no tengo muchas flores, pero para que tengan la idea, ¿no? Ahí está. Ya tenemos una base. A ver. Miren qué bonita que se ve. ¿Ven? Y de esa manera podemos reutilizar lo que nosotros querramos. Acá, por ejemplo, tengo una más pequeñita, que esta sí es una... una pecerita de vidrio. Y la hemos trabajado exactamente igual. Solo que a esta ya le he puesto un poquito más de dorado. Y es vidrio. Miren. ¿Notan el vidrio? ¿Ven cómo brilla? ¿Ven? Y es una pecera de vidrio y no parece de vidrio. Entonces, es una textura súper linda la que conseguimos con esta técnica. Miren. ¿Notan ahí? Bueno. Y esa es la idea que les he dado en esta tarde para que puedan reciclar, reutilizar todas las piezas de plástico que tienen en la casa. Y ahora sí voy a comenzar a saludar. Bueno. Para las personas que es la primera vez que nos ven en los vivos. Toda la primera parte hacemos el trabajo. Y en la segunda parte ya respondo los comentarios, los saluditos. A ver quiénes están por acá. Carmen Carbonell desde Perú. Nelly Pérez. Gracias por enseñarnos desde Cali, Colombia. Ophelia Cano. Hola a todas. Qué rica clase. Hola, Ophelia. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. Marlene Rivero. Buenas tardes. Desde Venezuela. Elizabeth Prada Palacios. Buenas tardes, chicas. Un abrazo, profe. Desde mi ciudad musical Ibagué, Colombia. Sofía Elena Cadena. Hola, mis. Buenas tardes. Saludos. Hermosa. Su planta que está atrás de usted. Ah, la del pez. Ah, mi plantita del pez. Está, más bien, está raquítica la pobre. Siempre tiene más hojitas. Lo que pasa es que con el frío se han empezado a secar algunas. Se han empezado a caer, pero yo creo que ya va a empezar a recuperar también. Eh, estamos con Borrero Luz de Estrellas. Bendecida tarde, Gis. Un saludo desde Colombia para todas. Leticia Forero. Buenas tardes. Hola, Leticia. Eh, estamos con Borrero Luz de Estrellas que nos dice, ya recibo esas, ah, yo recibo esas mallas siempre para manualidades, decoración de latas y botellas. Se utiliza, estas mallas se utilizan realmente para todo. Son geniales, son, son geniales. Entonces, la verdad es que se transforman las piezas. Miren cómo se ve. Se transforman las piezas y nadie pensaría que es una mala. Basilio Nieto. Buenas noches, profe. Fantástica, eh, fantástica lección. Hola, Basilio. ¿Cómo estás? Hasta España. Eh, Rita Donoso. Buenas tardes desde Chile, con cariño. Marisela Valderas. Buenas tardes, Gis. Espero que estés bien. Salido, eh, salidos. Ah, saludos desde Villa Langostura, provincia de Neuquén, Argentina. ¿Cómo estás, Marisela? Creaciones SJM. Buenas noches, profe. Buenas noches. Ophelia Cano. Se puede pintar con, con guesto. Con guesto. Me imagino que me dices con gueso. No les recomiendo ninguna pintura que sea muy gruesa, porque vas a tapar la textura de la, de la red. Se te va a hacer un empaste y no se va a notar la textura. En cambio, con una pintura un poco más ligera, se, se nota perfectamente la, la red y no vas a tener ningún problema. Y después ya le puedes ir aumentando la, la pátina hasta que esté como tú quieres. Menestral Art y Pintura. Saludos desde Colombia. Estamos con, eh, ay, perdón, perdón. ¿Dónde estoy? Con Adri Beltrano. Hola, buenas tardes. Desde Ciudad de México. Eh, creaciones es, ah. Ophelia Cano. Se puede pintar con, ah, Menestral Art y Pintura. Saludos de Colombia Borrero. Luz de Estrella. Señora Ophelia. Con gueso no se puede. Cubriría toda la malla. Ahí está. Adri Beltrán. Hola, buenas tardes. Desde México. Ya leído. Sandra Napolitano. Hola, ¿cómo estás? Si uso pintura a la tiza negra, sería con un poquito de agua. Soy Sandra, desde Argentina. Sí, si utilizan pintura a la tiza, tienen que añadirle un poquito de agua que esté un poquito más ligera a la pintura para que de esa manera no tapes la malla. Borrero Luz de Estrellas. Con, eh, homeado blanco también queda espectacular. Y luego, en ciertos lugares, oro viejo, plata y o bronce. Ahí está, ven, con una pátina blanca. Rocío Tobar. Nos manda deditos. Así. Estamos con Creciones SJM. Un gusto. Me gustó el trabajo, profe. Estamos con Ophelia Cano. Hermoso proyecto. Gracias por enseñarnos. Gracias, Ophelia. Ya se te extrañaba. Janet Buenaño. Saluditos desde Ecuador. Sara Flores. Saludos desde Cuenca, Ecuador. Muy lindo proyecto. Alicia Visari. Me encanta todo lo que haces. Besos. Muchísimas gracias, Alicia. Marisela Valdera. Se puede hacer la misma técnica en madera. Se puede hacer la misma técnica sobre cualquier tipo de superficie. Como les digo, por ejemplo, ahora hemos trabajado sobre plástico. La esferita que les he mostrado, esta pecerita, es de vidrio. Hemos hecho floreros de vidrio también y te quedan espectaculares. María Cintrón. Muchas felicidades. Le quedó hermoso. Ay, perdón. ¿Qué dice? Le quedó muy hermoso. Cada día quiero aprender más. Dios bendiga siempre. Mucho éxito, María Cintrón, desde Puerto Rico. Un beso hasta Puerto Rico. Marlene Rivero. Quedó hermoso ese envase como florero. Felicidades. Ofelia Cano. Gracias, profe. Dios la bendiga. Gracias a ustedes por acompañarme. Y ahora estamos acá también. Estamos con Patricia Rivero. Saludos desde México. Cintia Rivera. Fantástico. Hacer reciclaje. Hola, ma. ¿Cómo estás? María Dolores Pastor. Hola. Soy nueva suscriptora. Saludos desde España. Un beso hasta España. Buenas noches hasta España. Virginia Merino. Gracias a todas. Gracias, Gis, por compartir ideas. Saludos desde El Salvador. Un beso hasta El Salvador. José Pino Olivo. Saludos desde Texcoco, Estado de México. Esperanza Álvarez, desde Nicaragua. Claudia Ticera. Hola, profe, desde la Argentina, Mar del Plata. Luis Carlos Montenegro. Nos dice hola. Genial. Leti Aventua. Aventua. Aventua, perdón. Me encanta mucho todo lo que nos enseña. Saludos, maestra, desde San Cristóbal. Catepec, Estado de México. De Salia Soto. Hola, Gis. ¿Me podrías mandar la receta de la pasta dorada, por favor? Claro que sí. Les voy a compartir a continuación en el canal y en Facebook, en YouTube, en todo lado. Les voy a compartir el videíto de la pasta de oro. Cintia Rivera, queda genial. Yo la usaré de maceta. Yanira Rojas. Muy buenas tardes. Saludos desde Ecuador. Lindo proyecto. No problem with the love. Te quedó precioso. Gracias por compartir. Besos. Marifer Mart, desde España. Gracias por tus trabajos tan bonitos. Un beso. Buenas noches hasta España. Para toda la gente que nos ve en España, es buenas noches. Aquí estamos con Viti Blanco. Saludos, profe. ¿Cómo están? Bueno. ¿Han visto qué fácil que hemos hecho este proyecto? Lo hemos hecho relativamente rápido. Me hubiera gustado pasarle una capita más de negro antes de pasarle el dorado. Pero creo que se ve bien. ¿No es cierto? Se ve bien. Y ya les digo, pueden utilizar este tipo de bases como para poner arreglos secos, para hacer arreglos con flores artificiales. Yo aquí solamente he metido ahorita unas flores para darles una idea. Pero puedes utilizarlos como portalápices. Puedes utilizar este tipo de técnicas. No hay pretexto para no reciclar y para no reutilizar todo lo que tenemos en la casa. Ya les he dado las opciones a este tipo de mallas. Pueden utilizar este tipo de mallas que son las que vienen en la fruta, la verdura y en los supermercados. Pero si no tienes este tipo de mallas o no las puedes conseguir, las consigues, las puedes comprar en las tiendas donde te venden, en los bazares donde te venden bolsas plásticas. Suelen tener este tipo de redes. Son sumamente económicas. Vienen así. Y vienen con el grano más grueso y más delgadito. Si no tienes este tipo de redes plásticas, puedes utilizar medias nylon. Las medias panties que utilizan las señoras, que también vienen ahora así con tipo red. También hay telas en los lugares donde venden telas, que son así como redes, que también las puedes usar. Pero la idea es no gastar. Por eso estamos tratando de reutilizar este tipo de redes que nos llegan en los supermercados para hacer nuestros trabajos. Marlene Rivero, hermoso es el recipiente. Como florero, felicidades. Muchísimas gracias. Ahí está. Una vez más les muestro el trabajo. Y ahí estamos. Bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado en este miércoles. Ya nos estamos viendo. El próximo video que voy a subir estoy segura que les va a gustar porque estamos haciendo dos trabajos que son súper lindos. Que les van a quedar preciosos si los ponen en práctica. Así que estén atentas porque en un par de días sube video. Las personas que no se han suscrito al canal, las invito a todos a que se suscriban al canal. A que le den un like si les ha gustado el video. A que me sigan en las redes sociales. Es muy importante también que en YouTube activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise tanto cuando subimos video nuevo como cuando hacemos los vivos. Pero para la gente que ya más o menos se dé cuenta, tenemos los vivos los días miércoles. Eventualmente algún sábado o algún domingo. Se me ocurre hacer un vivo cuando estoy haciendo algún trabajo y quiero compartirlo con ustedes para aprovechar y que puedan ver lo que estoy haciendo. También hacemos algún vivo algún sábado o algún domingo. Eso sí ya no es fijo. Es alguna alguna vez que puedo hacerlo, pero estén atentos y ahí ahí está. Bueno, espero que lo pongan en práctica. Espero que la idea les haya gustado. Muchas gracias por haberme acompañado en esta tarde. Se cuidan mucho y nos estamos viendo en vivo el próximo miércoles. Estén atentos porque hasta el miércoles ya hay un video antes. Un beso grande para todos. Chau chau. 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 Chau chau. Gracias.